Ponte en acción. ¿Cuántas veces te ha pasado que te inscribes a un webinario con todas las intenciones de asistir y luego se te pasa el día y la hora? O asistes al webinario, pero estás con la cámara apagada y haciendo 3,000 cosas y no prestas atención. O prestas atención, pero dices, me voy a acordar luego, no tomas notas. O tomas notas, pero luego se quedan olvidadas en algún cajón de tu casa y esas ideas que aprendes no se concretan, no se aplican a tus clases o a la creación de materiales o de lo que sea el webinario. Desde los comienzos de didactas, siempre hemos apostado por la formación profesional de los profes de idiomas. A través de talleres, conferencias, webinarios, videos de formación. Y hoy damos un paso más, un paso a la acción con el Laboratorio de Prácticas Adquisición en el Aula. Este es un espacio para que aprendas y practiques nuevas habilidades y estrategias antes de practicarlas con tus estudiantes, antes de aplicarlas con tus estudiantes. En este Laboratorio de Prácticas es tu espacio para que desarrolles tus habilidades haciendo y no solamente consumiendo información. Se llama Adquisición en el Aula porque está conectado con la conferencia Adquisición en el Aula, pero no es requisito haber participado de alguna de las conferencias, ya que en este Laboratorio de Prácticas, cada mes vas a tener un video de presentación de una estrategia o habilidad conectada con la enseñanza de idiomas basada en los principios de adquisición, lo cual requiere un poco de cambio de mente y adquirir o desarrollar nuevas habilidades para que vayas incorporándolas poco a poco en tus clases. Entonces, cada mes vas a tener esa formación para ver de qué se trata y una vez por mes, el primer sábado de cada mes, nos reunimos a practicarlas todos juntos y hacer preguntas. Quizás las pruebas en tu clase y vamos a discutir qué funcionó o qué no. Entre todos nos ayudamos a mejorar como profesores. Esas reuniones van a quedar grabadas en el caso de que no puedas asistir. Y además, tienes la oportunidad de contactarte conmigo, Paulino Brenner, tu moderador y entrenador, para resolver tus dudas particulares. O sea, que cada profe tiene su propio contexto, su propia forma de enseñar, sus propias estudiantes con sus diferentes características. Entonces, a veces las dudas no son para todo el mundo. Me puedes contactar cada mes para resolver tus dudas personalizadas. Y como el cambiar e incorporar nuevas ideas basadas en la adquisición posiblemente requiere de materiales nuevos, cada mes también tendrás ejemplos de materiales relacionados con las habilidades y estrategias que hacemos para que tú puedas modificarlos a tu gusto y aplicarlos a tu clase. Es decir, todo está pensado para que estés en acción, continuando con tu formación profesional de forma activa, aplicarla en la clase con una previa práctica con otros profesores para sentirte cómodo o cómoda con esa estrategia o habilidad y materiales relacionados con esa actividad. Por si eso no fuera poco, el Laboratorio de Prácticas Adquisición del Aula también incluye, y es opcional, pero te animo a que lo hagas, una observación virtual. Es decir, que vamos a acordar, si quieres hacerlo, y yo voy a visitar tu clase, si tu clase es online, puedo visitarla o puedes grabar una parte. Si tu clase es presencial, puedes grabar una parte de tu clase y yo voy a hacer una observación y te voy a dar toda mi retroalimentación y sugerencias específicas a tu clase. Todo esto está incluido en el Laboratorio de Prácticas Adquisición del Aula, que a partir del primero de junio es un beneficio más del Plan Premium de Didactas. No tiene costo alguno. Es simplemente algo más que tenemos pensado para ti para que continúes tu desarrollo profesional en acción. Relacionado con el Laboratorio de Prácticas, también tienes la oportunidad de hacer unas mentorías uno a uno si quieres una práctica más avanzada. Esto no es parte del Laboratorio de Prácticas en sí, pero es una posibilidad más si es lo que tú quieres o necesitas. Pero todo lo demás está incluido dentro de la cuenta Premium. Lo único que necesitas es una cuenta Premium en Didactas y puedes sumarte al Laboratorio de Prácticas. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!